Música Aquí se llevaron a cabo procesos que son tan o más importantes que los que se llevaron a cabo por ejemplo en Bogotá, en Medellín, en otras ciudades capitales y que tuvieron que ver sobre todo con lo social, el plan Papa por ejemplo fue un plan galardonado a nivel nacional, el tema de derechos humanos fuimos galardonados a nivel nacional, el tema de vivienda, vivienda digna asociativa, el tema del yo si puedo, lo que tuvo que ver con la revolución deportiva, con la infraestructura, toda esa experiencia que nosotros pudimos acumular aquí en Boyacá y todas esas expresiones de desarrollo que demostramos en el departamento pues deben ser aprehendidas en la nación y así como lo hace Sergio Fajardo, como lo hacen los tres exalcaldes, nosotros tenemos también mucho que comentarle al país, Sergio comenta por todo el país su experiencia en Medellín, los tres exalcaldes su experiencia en Bogotá, nosotros también tenemos que contar nuestra experiencia en Boyacá. Doctor Rodríguez Londoño, usted se conoce como un hombre avesado en el mundo de la política, en este momento lo acompaña en la cámara con figuras bastante noveles, ¿por qué eso? Bueno, la verdad no somos muy avesados en política, quizá por falta de ese tacto y de esa experiencia hemos cometido errores y bueno, en eso tenemos que acumular experiencias, yo más que avesado en la política quizá soy agudo en interpretar los sentimientos de las personas y creo que Boyacá hoy lo que pide a gritos es una lista a la cámara alternativa, en donde no hagan presencia las personas únicamente porque tienen un caudal electoral, sino sobre todo porque han dado testimonio y son líderes en el sector que a ellos los convoca y por eso tenemos al presidente del sindicato, a Serias Paz de Río Noé, al representante de los estudiantes a nivel de Colombia ante el CESU, Carlos Amaya, al excontralor de la República del Departamento de Boyacá, Enrique Henry Carreño, al ex, uno de los mejores alcaldes en su época, Fabio Guerrero, ex funcionario de Corpochibor, al ex presidente nacional de Fe de Panela, Gilberto Larte, yo creo que es una lista absolutamente alternativa, una lista que convoca a los boyacenses porque allí ven la expresión de otras cosas que si bien es cierto no están por fuera de la política, no lo es menos que si están por fuera de la politiquería. Finalmente, doctor Lonoño, ha prometido usted tal vez la mejor promesa que le ha hecho al departamento y a Colombia, ser el mejor congresista. Bueno, sí, en eso nos vamos a empeñar, a eso nos vamos a dedicar y para eso pues vamos a pedir el consejo de personas que ya han pasado por el Congreso, pero igualmente vamos a hacer lo que siempre hemos hecho, utilizar un muy buen equipo de trabajo. Gracias por ver el video.